Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta él morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. No volveré a querer, porque después se sufre, ni vivo otra ilusión, que un día calme mis penas. Porque mi corazón, se enamora de veras, y otra vez ilusión, no la puedo aguantar. Un tiempo fui feliz por un cariño, le di todo mi amor sin condición. Tal vez fuese mi error, quererla tanto. Hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir, por culpa de mi amor. Saludo Saludo Apocalipsis